La Fiscalía de Osa vive un momento de crisis. Actualmente estos tribunales reciben mucho más casos de los que están dispuestos a sacar. Esto quiere decir que se genera una presa en los expedientes que repercuten en la atención a los vecinos de la comunidad. Uno de los principales problemas es que los expedientes nuevos son cuatro veces más que los circulantes. Bueno, lo que pasa con la Fiscalía de Osa es que estaba escrita a la Fiscalía del Segundo Circuito de la Zona Sur, que le tocaba a esa Fiscalía. Tal vez por el punto intermedio en que estaba, lo que hemos percibido es que requiere más atención, ¿verdad? Hay mucho atraso en el tema de expedientes. Ahí, de acuerdo con el ingreso, que no es tanto, digamos, es manejable, no guarda coincidencia con el circulante que tiene. Me explico. Ellos les ingresan un promedio de 140 por mes de asuntos nuevos y tenían un circulante de más de 700 expedientes. Esto quiere decir que por cada denuncia nueva que llega a la Fiscalía de Osa, tiene cuatro por delante. Ante esto, se busca la manera desde la Fiscalía de Pérez Celedón de ayudar a disminuir esta cantidad de expedientes que están atascados en la zona. Desde el año anterior, se desarrolló una estrategia que ayudó a disminuir 100 expedientes de los tribunales oseños. La meta es bajar en 300 la cantidad de denuncias y procesos que están en desarrollo. El objetivo principal es ubicar a Osa en un rango similar de eficiencia de las Fiscalías de Pérez Celedón y también Buenos Aires. En más del doble de esa situación, entonces, ya a partir de noviembre que nos abocamos a ello, la estamos perfilando para que se alinea al nivel de Pérez Celedón y Buenos Aires, que son las fiscalías que anteriormente estaban adscritas. Con la idea, en las primeras medidas, es para la reducción del circulante. Ahora, en un trabajo que se está haciendo a nivel interno en el Ministerio Público, se les descongestionó en 100 expedientes. Entonces, esperamos que en el plazo de este semestre, a más tardar, podamos llegar a una meta de ayudarles con 300 expedientes para que ellos puedan reducir el impacto de circulación de expedientes y puedan abocarse con más detalle a las investigaciones que están ingresando nuevos. Una disminución de los expedientes significa que el arranque de la investigación no será tan lento. Esta es la principal queja de los ciudadanos quienes consideran que en ocasiones los juicios e investigaciones en general tardan mucho en dar inicio. La fiscalía de Pérez Celedón es considerada una de las mejores del país y a esto es a lo que apuntan en OSA.